muy buenas amigos bueno pues aquí estamos de nuevo vamos con apex one que como sabéis si no bueno pues en el canal tenéis varios vídeos tenemos aquí abiertas algunas inversiones y lo primero que vamos a hacer es poner esto en español y os voy a hablar un poco eso de las inversiones pero también antes vamos a repasar un poco el blog que siempre suelen publicar noticias interesantes sobre bueno pues el mercado y demás de hecho bueno pues aquí tenéis las últimas noticias por ejemplo pues esto la mayoría de las principales criptomonedas sube a pesar del temor de impago de eeuu no sé si lo sabéis pero creo que ayer ya se fijó una fecha el día 5 de junio tienen que aumentar el techo de gasto de eeuu si no entraría en default que es decir que no podrían pagar bueno pues los servicios no llega y lo que es a los trabajadores y funcionarios de toda la administración de eeuu y bueno tendrían que hacer recortes y demás qué pasa que bueno pues se lleva jugando con eso mucho tiempo el mercado ha ido ahí dando bandazos como sabéis bitcoin ha llegado a los 26 y bueno pues ahora eso está jugando el mercado está jugando hay muchas trampas ahí en las que espero que no caigáis y que tengáis mucho cuidado vale para que bueno pues vuestro dinero permanezca en vuestro bolsillo y no pasea al de otro bueno pues aquí tenéis información sobre sobre eso la verdad es que está bastante bien sólo se lo ocurran por lo menos en eso aquí tenéis la información de cuando pasó y cayó a los 26 y bueno pues para que lo tengáis en cuenta bueno pues veía aquí por ejemplo el litecoin fue el mayor ganador subiendo un 321 que también es un 321 tampoco es mucho 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 luego xrp que ganó un 3 el litecoin hace poco estuvo en 90 entonces todavía digamos que estamos por debajo de lo que alcanzamos hace hace poco pero como estamos metidos en ese mercado pues eso que hay que tener cuidado ya os digo tenéis aquí mucha información la verdad es que ahí sí que se lo está se lo están currando por ejemplo aquí tenéis otra noticia no sé si lo sabéis pero el tema de los nfc ha llegado a superar a los de solana en la red de bitcoin se ha llegado a superar a la red de solana en el tema de nfc vale capitalización digamos de mercado nfc la cosa es está ahí moviendo mucho también ha empezado a bajar y ha sufrido hace poco no sé si ayer o antes de ayer un bajón del 40% es decir que ya ha habido un pico ahí cuidado si intentáis entrar ahora todo esto vino motivado por el tema de pepe que la ha liado bien ahí con el tema de pp se ha liado bastante en el tema de nfc y además que ha afectado a lo que son las comisiones a los fit que se pagan por transacciones en bitcoin ha subido muchísimo bueno dicho esto ya sabéis aquí tenéis en el blog que además lo tenéis en español podéis informaros la verdad que por lo menos para echar un vistazo aquí vais a tener un resumen bastante interesante de lo que es el mercado vale aquí en la página de apps one luego nos vamos a cuenta y aquí ya vamos a ver bueno pues por donde por donde vamos vale lo primero aquí tenemos los movimientos veis que aquí hay una transacción que hice ayer el día 26 vale estamos a 27 hoy como podéis ver ahí y bueno pues voy a enseñaros y ya os digo que sí que llegó y llegó en minutos vamos no no tardó nada 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 era otra de las pruebas que estoy haciendo también porque se me van a caducar algunas inversiones como vais a ver ahora en breve y quería hacer pruebas de retiro para ver si la plataforma sigue funcionando correctamente y seguir reinvirtiendo pero me gusta sacar y volver a ingresar porque así veo si el sistema sigue funcionando por ahora todo todo correcto por supuesto esto no es ninguna recomendación de inversión vale aquí os estoy enseñando lo que yo hago ya cada uno es cada cual y lo que me está pasando a mí y las inversiones que estoy haciendo y recuperando eso no quiere decir que otra persona entre y le falle la plataforma se caiga o pase cualquier cosa eso también quiero dejarlo siempre muy claro de acuerdo y ya sabéis invertir solo ese dinero que estáis dispuesto a perder porque mientras no esté el dinero en vuestro bolsillo y habéis visto lo que está pasando incluso con las hardware wallet bueno pues incluso aunque esté en vuestro bolsillo tenéis que tener cuidado pues imaginaos si lo estáis dejando en manos de otras personas de otras plataformas bueno pues eso aquí veis un poco el resumen de lo que me van ingresando las diferentes bueno pues inversiones que tengo vámonos primero aquí al programa de bonificación para que sepáis que podéis ir entrando yo últimamente estoy entrando bastante poco he tenido una semana bastante complicada y no he podido hacer las tareas pero si entráis aquí podéis conseguir un apex point a diario que son 15 céntimos sólo por completar esto de acuerdo que tendréis que llegar a 300 como veis yo voy por 166 sí que también es bueno que se va acumulando es decir lo que no has llegado el día anterior no se pierde y se acumulando y eso es interesante también porque bueno pues te motiva un poco más y puede haber días que no puedas dedicarle el suficiente tiempo a navegar por la web bueno pues lo acumulas y al día siguiente empiezas desde donde ibas bueno pues dicho esto luego tenemos aquí en billetera vamos a poder ver lo que tenemos en nuestra wallet ahora como podéis ver aquí tengo cero aquí veis lo que he ido ingresando y aquí lo que he ido retirando o reinvirtiendo vale esto no es que lo haya gastado sino que lo he ido retirando o invirtiendo eso creo que lo podemos ver mejor aquí en las transacciones vale y como veis aquí por ejemplo pues yo retiré o gasté que 61 vale y de eso me llegaron 54 pues porque ahí se quedan por el camino pues las comisiones de transacción y demás bueno pues aquí veis vale que hice un envío de 58 de esos 58 me quedaron 54 y luego tenéis aquí los tres últimos movimientos que son la capitalización que es lo que voy ingresando que es como veis aquí más o menos 3 ahora habrá bajado un poco de 349 a 329 ha bajado 20 céntimos porque es la inversión que ya caducó y que ya no me está dando beneficios vale esa inversión la tenía aquí en sí de acuerdo que fue la primera que hicimos de prueba con 50 céntimos bueno pues ahora mismo tenemos inversiones aquí que tenemos 2 como veis aquí una caduca el día 3 del 6 y otra el 14 del 6 me están dando pues 0.08 y 0.73 dependiendo del importe que haya invertido este y ver esta inversión la podéis ver como la hice como hice el ingreso como hice la conversión de usdt a apex y luego como invertir los apex aquí en este apartado de save para que me vaya generando todos los días 2 con 62 que son unos 73 céntimos además tengo activado el interés compuesto para que esto vaya aumentando vale pues ahí lo veis y os explicaba un poco todo el proceso para poder realizar la inversión y otra que tengo sería aquí vale smart comercio esa es la traducción lt ct y bueno pues la inversión que tengo la tenéis aquí también son 326 dólares que tengo aquí invertidos eso me está dando 2,51 dólares diario y ese es el acumulado esto también caduca el día 1 del 6 vale entonces el día 1 del 6 seguramente bueno será el día 2 porque por el cambio horario siempre tarda un poquito más entonces el día 2 seguramente os haga otro vídeo para que veáis cómo este dinero ya pasará a estar en mi wallet en mi billetera y cómo podré hacer un retiro y luego volveré a hacer un ingreso digamos para poder hacer otra inversión dentro de este plan aquí la inversión mínima son 250 bueno pues esos 250 con el interés compuesto se están convirtiendo en 326 de acuerdo que son los 76 que veis aquí y por ahora nada más ya os digo la plataforma sigue funcionando sigue yendo bastante bastante bien tenéis el grupo de telegram donde se va informando un poco hay algunos eventos y demás si es verdad que la mayoría de eventos creo que se han hecho en francés o en inglés no sé si se están haciendo en español no sólo he asistido a uno creo o dos y estaban en francés aunque la comunidad en español de hecho yo estoy ahí podéis preguntar y consultar cualquier duda que tengáis y demás y nada más si os interesa ya sabéis podéis registrar con el enlace que os voy a poner mucho cuidado con este tipo de inversiones ya os lo digo aquí tenéis que hacer vuestra propia investigación a mí me está yendo bastante bien pero eso no quiere decir que a vosotros os falle por lo que sea de acuerdo mucho mucho cuidado con eso y yo siempre me gusta dejarlo claro y repetirlo las veces que haga falta para que para que lo tengáis en cuenta nada más espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo chao